¡Vamos! 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 ¡Suesta! ¡Súbela, súbela! 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 ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ven! ¡ Larga, larga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale, balón! ¡Cala, balón! ¡Cala, balón! ¡Cala, balón! ¡Ah, ven! ¡Aiza! 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 ¡Til, Aiza! ¡Los 10 a la espalda! ¡Aiza! ¡Ahora con el talante! ¡Bien! ¡Carágalo! ¡Carágalo! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Bol! ¡Vamos, Yachty! ¡Yachty! ¡Tamina más! ¡Más! ¡Más! ¡Esa es! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Llega Monel por detrás! ¡Llega Monel por detrás! ¡Llega Monel por detrás! ¡Llega Monel por detrás! ¡Aquí, tranquilo! ¡Vamos, Yachty! ¡Vamos, Yachty! ¡Llega Monel por detrás! ¡Llega Monel por detrás! ¡Bien! ¡Acepto ahora! ¡Vamos! 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 ¡Llega Monel por detrás! ¡Vamos, Yachty! ¡Vamos, D Deus! ¡Llega Monel! ¡Kateandon! ¿Listo? ¿No puede? Ahí se ha acabado. ¡Ahí! Hay que leerla, hay que leerla. Vamos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ayúdate! ¡Juera, chau! ¡No! ¡Siércate! ¡Siércate! ¿Qué es? ¡Manzálida! ¿Oíste? A la altura del examen. Eso es, ahora vacuna. ¡Vamos, ahora! ¡Ahora! ¡Con la piedad! ¡Vamos! Ahora cierra Isaya La cura de San Vamos a ver Ahí está la espalda Rueda, rueda para allá un poquito Rueda Ahora, ahora si va aquí a la Este no defiende Cierra, cierra para allá un poquito Vamos, ahora Llegamos, llámonos Fuera 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 ¡Bien! ¡Cure! Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. y cuando vayan le sale un poquito no, no, no y este es cuyo 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 y este cuyo y este es cuyo y este cuyo y este es cuyo y este 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 cuyo y cuyo y este 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 cuyo y cuyo y este 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 cuyo y cuyo y este cuyo y 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 cuyo cuyo y cuyo cuyo y cuyo y cuyo 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 y cuyo 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 cuyo